Cuando me envuelve el mirasol de tu bandera Y esta pasión que cada día crece y crece Como vos siempre florece Año a año en primavera Sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida Peñarol como decirte de una vez cuanto te quiero Por eso canto a viva voz y este homenaje para vos Y a cuatro vientos te lo escucha el mundo entero Cuanto te quiero Peñarol, cuanto te quiero Campeón del siglo te lo dice el mundo entero Cuanto te quiero Peñarol, cuanto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero Oro y carbón me corren por las venas Y me convenzo de que fue un bendito hechizo Quiero abrazar al duende que lo hizo El cocavo, el paraíso, soy hincha de Peñarol Campeón del siglo Peñarol, vaya querido Mirasol, sos carbonero y aurinero de mi alma Te llevo en mi corazón dulce locura Mi pasión solo tu oro y el carbón me trae la calma Cuanto te quiero Peñarol, cuanto te quiero Campeón del siglo te lo dice el mundo entero Cuanto te quiero Peñarol, cuanto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero ¿Qué más cedir si el mundo reconoce Campeón del siglo? ¿Qué más cedir si el mundo reconoce La creación no es almacenamiento Mi pasión existe La creación no es almacenamiento El sistema venda Campeón de mi corazón El sistema venda Dios Gracias. 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 Se tendrían que comprar dos generadores. No, yo lo tengo claro, lo tengo claro, pero quiero decir algo, por eso. ¿Querés poner la nota de Lombardo ahora mientras esperamos o no? Vamos primero con la otra nota que está pactada para 4 y 10. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, para poner un generador hay que hacer determinada obra que lo explica Lombardo, para resumirlo. Lo que quiero decir es esto, en el momento que vos levantaste el piso del estadio, arreglaste las cabinas, arreglaste lo pintaste y todo lo demás, no era el momento para hacer esta obra que implicaba no sé cuántos mil dólares extras o no y que venía con plata de la Conmebol. Ojo que hace dos años que empezaron con este tema de los generadores, ¿no? Genial, genial. No es de ahora. No, pero el gran tema acá es que la obra costaba X miles de dólares y te vinieron un montón de miles de dólares, que no era solo para mostrar lo que se ve, también para mostrar lo que no se ve. Claro, lo que pasa es que tampoco era un problema grave en el sentido de que, por ejemplo, cuando se juegan partidos de eliminatorias de Conmebol que tengan que ver con Libertadores o Sudamericana, directamente se alquilaban los generadores. Genial, pero no le vas a exigir más. Y lo pagaban los organizadores del espectáculo. Lo que pasa es que otra cosa es para el fútbol local. Yo repito, para mí acá hay una omisión de CAFO y de la AUF que independientemente de quién tenga que pagarlo, tiene que tener un generador propio y tiene que tener la obra hecha más si te entraron 3, 4 o 5 millones de dólares. No sé cuánto, no importa. 6 millones costó todos los arreglos de los talos centenarios. Bueno, entonces... También ahí puede haber una explicación, no se lo pregunté a Lombardo, pero vos te acordás que cuando la Conmebol le da la plata a la AUF o a CAFO en este caso, era menos plata de la que salió finalmente los arreglos del centenario. Es decir, yo no sé si fue la Conmebol que después puso más plata o hubo parte de ese dinero que lo puso... Hubo parte que puso la AUF y hubo parte que puso... Entonces, si a eso se le hubiera agregado un costo más, ya la cosa se iba más para arriba. Un generador, a ver, insisto, en 6 millones de dólares, si es que costó en los 5 que le dieron 78 mil dólares, estamos hablando de menos de un 2%, el 2% de 5 millones son 100 mil. Eso es para un generador. Pero vuelvo a arrepentir... Sin la obra de UTE, se necesitan 2. Bueno, genial, se hace la obra de UTE, que no va a costar 100 mil dólares la obra de UTE, porque será seguramente unir unos cables y no son 500 metros y nada que se le parezca, pero no importa, y si fueran 500 metros tampoco va a ser 100 mil dólares. Pero se hacía la obra y se hacía todo antes. Pero bueno, está, esa es mi visión. Hernán Rivero firmó para Peñarol, cambiando de tema. No, va a firmar. Bueno, va a firmar. Ya está aceptada la obra de UTE antes de lo que pasó anoche. Bueno, está bien, bárbaro, ya ni pasamos la nota de los bárbaros, ya dijimos todo. No, 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 igual conviene escucharlo. Está bien. Hernán Rivero va a firmar, pero... Llega el fin de semana, ¿no? Llega hoy, va a firmar, el fin de semana se va a integrar. Bueno, ¿a quién le importa al generador? Hablen del 9. Bueno, uno de los 9, supongo que va a venir otro, es este muchacho, que es argentino... Primero de titular y terminó de suplente, y que de acuerdo a lo que decía, la gente lo conoce, porque lo tiene que haber visto, pero basándome en una opinión técnica, Miguel Falero habló de que es un excelente cabeceador, que va muy bien de arriba, que tiene mucha potencia, no es tan hábil o tan ductil con las piernas, o sea, puede aportar, pero no. Y después podemos hablar del partido, si ustedes quieren, pero ¿quiere hacer la llamada para la entrevista? Bueno, quería decir, ya que estábamos hablando de Rivero y de los centros delanteros, está prácticamente descartado que pueda venir Federico Santander y que pueda venir yo, el brasilero, hoy lo publicábamos en Twitter, las razones son diferentes, lo de yo es porque no rescindió contrato en Corinthians, porque está negociando con Corinthians el despido entre paréntesis, y todavía no rescindió, es decir que todavía no es jugador libre, entonces ya queda descartado. Y lo de Santander, él quiere seguir en Europa, tiene una oferta de la B de Italia, y le dijo al presidente Rubio que él, por ahora, quiere seguir jugando en Europa. Y eso hace que se pueda demorar y que además, si llega otro 9, porque a esta altura no hay nada confirmado, nos vamos a enterar muy arriba, muy arriba de que esté acá. Bueno, me piden que le podemos dar un poquito más de volumen. Ya está, ya lo arreglamos, por eso yo salí y entré. Ah, bueno, bien. Sobre el partido, bueno, mientras esperamos la nota, Peñado fue más, tuvo movilidad, tuvo jugadas de peligro. A mí me puso un tuit ayer sobre la Quintana particularmente. Yo no comparto lo que está haciendo el entrenador, que no lo hizo en este partido solo, lo hizo en el partido con Wander, de tirarlo a la Quintana como doble 9, falso 9 o no sé qué miércoles 9 es, porque lo tiran por ahí por el frente de ataque. Es muy rápido, es como un ratón que se escabulle por todos lados, no define bien, entonces en definitiva lo más importante del fútbol es el gol y eso lo perjudica. Y en lo que mejor hace, que es desbordar pero por afuera, por las puntas, no lo utilizamos. Entonces por momentos se choca con Rossi, por momentos se choca con Bentancur y por momentos se choca con Cepelini o con Aguirre Garay que empiezan a ocupar la banda derecha. No termina haciendo ni chicha ni limonada. La gente dice, pero qué bien, y tiró al arco. Y rebotó en el arquero. Pero es mucho mejor que haga un centro, que termine una jugada, que juegue por un lugar, un jugador desordenado. Yo no dije que lo saquen. Que lo hagan jugar por donde tiene que jugar. Y que Cepelini juegue más por el medio y que Aguirre Garay juegue por la punta. Porque si no tenemos un entrevero, que nadie termina haciendo su función. Y es lo que yo estoy viendo hoy en este Peñarol. Que fue más que Rentistas, sí. Que tuvo más posibilidades que Rentistas, sí. Claramente las tuvo. Si Rentistas casi no apareció hasta los últimos 10 minutos en donde aflojó Peñarol, se podría decir. Me dicen que Kevin Méndez, después de la foto que se sacó anoche conmigo en el estadio, es mucho más famoso que antes de venir a Peñarol. Bueno, me alegro. Las cosas que hay que escuchar. Posar con el conde no es poca cosa. No, no. Y decir, por ejemplo, el gusto de recibirlos en el estadio centenario. Exactamente. La bienvenida en el estadio centenario. El día al juego. Bueno, vamos a saludar a Kevin Méndez que está del otro lado de la línea. Te hizo grande, Kevin. Una de las nuevas incorporaciones de Peñarol. El gusto de recibirte, Kevin. Bienvenido a Fútbol Peñarol y la vuelta a casa, ¿no? Porque en definitiva, vos te fuiste de Peñarol y como que era una cuenta pendiente volver. Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Bien, por suerte muy bien. Bueno, me alegro. Sí, sí, como lo marcabas vos. Contento de estar de nuevo en el club después de tantos años que pasaron. Obviamente que uno siempre deseaba esta vuelta y más que nada por la tarea pendiente que siempre lo dije yo, que fue poder jugar. Así que feliz de la vida. Bueno, me alegro mucho. Bueno, ya has estado en Los Aromos, ya incluso has visto a Peñarol. No sé si me querés comentar un poco que, por lo menos como desde la tribuna que has visto en este Peñarol, un poco también desde que estabas en defensor, qué cosas decías, bueno, que hay que cuidarse de Peñarol cuando lo tengo que enfrentar, cuando vos estabas del otro lado, por ejemplo. No, sin duda lo que me llamó la atención, lo que me gustó mucho fue el clima de trabajo en el club, ahí en Los Aromos, el grupo, la calidad humana que hay en el plantel, ni que hablar de la jerarquía que obviamente por características siempre los jugadores de Peñarol tienen. Y siempre que uno enfrenta, en este caso, me tocaba estar del lado del defensor y me tocaba enfrentar a Peñarol, hablábamos más que nada de esto, de la jerarquía de los jugadores, donde siempre contra un equipo grande, en este caso como Peñarol había que crear un club, porque obviamente que la jerarquía de sus jugadores y las individualidades siempre te podían hacer definir un partido. Así que pese a entoparme hace una semana, lo que no sé es que hay un buen clima de trabajo, un grupo divino, la verdad, me recibieron muy bien y la verdad que se trabaja y se entrena muy bien. Bueno, ¿qué te pedían en defensor? ¿Qué es lo que vos hacías en defensor primero? Porque supongo que por tu trabajo en defensor esencialmente y por como lo hiciste, es que Peñarol pensó en vos. ¿Dónde jugabas concretamente? Y en defensor pasé por varias etapas, estuve con dos entrenadores que jugaban más en lo que es mi posición natural, que es el enganche, el 10, o media punta, como se dice. Atrás del 9. Jugué muchos partidos ahí, después con otros entrenadores que vieron que jugaban 4-3-3, jugaba más por el lado izquierdo, por banda. Siempre lo digo que soy un jugador que mi posición natural es el enganche, el Diego media punta, pero que me he aprendido a jugar en varias posiciones, tanto en derecha, por izquierda, en el centro, también en el interno. Uno se tiene que ir adaptando más que nada a las modificaciones que pueden hacer los entrenadores en los diferentes esquemas tácticos. Así que el defensor me he manejado en esas posiciones y la verdad que he siempre intentado brindarme al máximo y ha salido bien. Bien. Y ahora que estás entrenando ya con la Riera en Peñarol, ¿qué te dijo cuando llegaste? ¿Qué te pidió? ¿Qué espera de vos? ¿Dónde has estado entrenando? No sé si ya te ha tocado hacer algún fútbol de estos internos, por ejemplo. Sí, no, bueno, básicamente, obviamente que los primeros días entrenaba alguna cosa con el grupo, pero tanto yo como el resto de las incorporaciones salíamos, obviamente, a hacer algún trabajo extra, a hacer algún complemento. También es entendible que en este caso, esta semana que se jugaba cada dos o tres días, el entrenador quería trabajar con los jugadores que van a disputar los partidos, que van a estar concentrados y que van a estar a disposición para jugar. Para jugar, entonces también nosotros no nos involucrábamos tanto en la parte táctica. Pero sí entiendo que Mauricio ha hablado conmigo, que sabe que en posición natural es por el centro, pero obviamente que puedo jugar por cualquier parte de frente de ataque, sea por izquierda, por derecha o por el centro. Bueno, con alguno de los que hoy están en Peñarol, como vos ya has estado, ¿tenés algún recuerdo en común, se reencontraron o con alguno de repente tenés un poco más de complicidad, se podría decir? Bueno, sin duda que Thiago es amigo de la vida. Claro. Es un hermano donde hemos compartido un montón de experiencias juntas, tanto en juveniles y obviamente que en las selecciones. Para mí es un hermano. Thiago Cardoso hablás, el arquero, ¿verdad? Tengo una relación con un montón desde antes, como con el Mota, el Cachila, bueno, el Hugo Lozano, que también estuvo entrenando un montón de tiempo con nosotros en Defensor. Tengo vinculación con, bueno, Juan Ramos, que también coincidimos en Italia y hemos compartido cosas juntos. Entonces, conocí allá con bastantes compañeros, pero obviamente que Thiago es el más destacado porque es un amigo. Claro, totalmente. Bueno, y ahora, y físicamente te sentís que estás a la par, porque uno de los problemas que tiene este equipo que va a tener peor en la clausura es la llegada de los jugadores muy sobre la fecha y el poco tiempo que hay para armarlo hacia el arranque del campeonato, que puede ser ya prácticamente dentro de dos domingos, ¿no? Depende un poco de lo que pasa hoy de tarde, pero prácticamente en ocho o nueve días capaz que ya estás jugando primera fecha del torneo clausura. Sí, si no, desde el punto de vista físico no creo que tenga ningún inconveniente. Obviamente que yo venía con rodaje, venía jugando, y creo que la mayoría de los muchachos nuevos que están sumados están en la misma sintonía. Obviamente que el desafío más importante es entrar en la sintonía de Peñarol, de lo que quiere el entrenador, en congeniar lo que es el plantel que ya está con las incorporaciones, meternos todos ya. Y obviamente que prácticamente para trabajar juntos, juntos, vamos a tener solo una semana. Porque ya imagino que el pico este que quedó ahora de la revisita se jugará el martes, y a partir de ahí ya Mauricio encarará esta semana para lo que es el inicio de clausura con todo el plantel armado, todo el plantel junto. Entonces creo que más el desafío va por ese lado que por la parte física, que creo que no hemos tenido ningún inconveniente. Bueno, también hay una competencia interna fuerte, porque hoy yo por lo pronto veo un plantel un poco superpoblado en algunos lugares, y jugadores que pueden jugar varios, como dijiste vos, en distintos lugares. Porque, por ejemplo, el huevo lozano puede jugar también por izquierdo, puede jugar de media punta, como jugás vos. Bueno, se está buscando algún otro nueve. Hay otros jugadores que también están allí, como que pueden jugar por afuera, como la Quintana, como Rossi, el propio Brian Mancilla, todavía está Alonso. O sea, hay allí una competencia bastante fuerte para pocos lugares y muchos jugadores, ¿no? Sí, eso creo que es lo lindo. Y también lo bueno es que los jugadores, en este caso, los que llegaron, los que ya están, siempre te puedes incorporar a diferentes formaciones o a diferentes esquemas tácticos. Porque si bien, obviamente, cada entrenador tiene su esquema táctico definido o preferido, si así se le puede decir, siempre, a medida que va pasando el torneo o van pasando los rendimientos y los resultados, esas cosas pueden modificar. Y está bueno que el jugador y los jugadores que vayan llegando y los que ya están, se puedan acoplar de diferentes esquemas, de diferentes formaciones. Y eso, obviamente, lo hace mucho más interesante, tanto al plantel como a la competencia interna, que sin duda que cuando en un equipo hay una competencia interna fuerte, donde hay varios jugadores para un nuevo puesto, se le hace levantar el nivel automáticamente al equipo. Claro. Te iba a preguntar algo sobre... Sí, decime. ¿Cómo andás, Kevin Bujiano? ¿Cómo andás? Buenas tardes. A ver, hay un déficit en Peñarol que es el tiro al arco. ¿Para pegarle media distancia, sí? En general. Y vos sos uno de los que le pega muy bien a la pelota. Vos sos un volante con... De remate. Ahí va, con remate. Vos has notado eso, se está trabajando mucho en eso. Veo que la posibilidad de, sobre todo con las incorporaciones, es encontrar más, amalgamar más el equipo arriba para tratar de encontrar más llegadas. Por lo menos es la sensación que me queda. Vos hoy estás adentro, me podrás decir mejor. Sí, o sea, siempre por lo general, bueno, en el caso también llegó el huevo que... Claro. Yo estuve entrenando varias veces con él, de Fesotio, una gran pegada. La parte bastante particular y difícil de imitar. Pero... Pero sí, imagino que el combo, el ataque de Peñarol tiene que tener muchas variantes. Dentro de esas, el tema de la pegada, obviamente. O sea, en pelota quieta, en tiros libres, bueno, lo mismo en córner, o lo que sea, siempre... Sí, yo hablo más del remate, de juego, ¿no? De cancha. No tanto el remate de pelota quieta. Obvio, obvio. También siempre hay que... Es lo que te digo, dentro de las variantes que puede tener un delantero o un atacante que busca peñador, tendría que tener este tipo de características. Gente con remate de afuera, para darle... Hay gente, obviamente, que por características como, no sé, en el sitio de la Quintana, te dice a mala velocidad, la explosión. Obviamente que se está buscando congeniar todo eso, que está bueno. Creo que ahora, como te decía, cuando ha llegado de las incorporaciones, tanto con el huevo, tienen una gran pegada. A mí también me gusta mucho animarme de afuera cuando tengo la posibilidad. Entonces, creo que eso es una cosa positiva y que, obviamente, que suma la cantidad. Claro. Es fácil de entender la idea de la Riera. Hablaba justamente yo del poco tiempo que hay para acoplar y armar un equipo con las incorporaciones y todavía puede llegar alguno más. Es sencilla entender lo que pretende el entrenador, no sé si son... Porque, en definitiva, digo porque en estos seis meses la verdad que le ha costado, ¿no? Y, bueno, puede ser un poco por la ansiedad, los nervios, la calidad de los jugadores que estaban, ahora llegan otros, pero es una idea complicada de entenderla o es algo... Son movimientos que requieren mucho tiempo de trabajo o es algo relativamente sencillo? No, yo creo que... O sea, nunca es sencillo, sea, en este caso, con Mauricio o con cualquier entrenador, nunca es sencillo agarrar la idea de un entrenador cuando vienen tantos jugadores de diferentes lugares. Yo creo que ahí está el desafío grande de todos nosotros los que vinimos y, obviamente, que el trate que estaba va a poder congeniar todos para meternos en la idea del entrenador, en tratar de plasmar lo que él realmente quiere en cancha y creo que cuanto más rápido se haga, mucho mejor. ¿En qué pone más énfasis, Mauricio, por ejemplo? ¿Cómo? ¿En qué pone más énfasis, Mauricio? No, más que nada en la parte táctica, en la tenencia de pelota, en el vuelto de la pelota, en el tener paciencia, no muchas veces apurarnos, sino darle una vuelta más muchas veces para encontrar los espacios y la ruptura de los delanteros, te da mucha libertad por lo que he visto en estos días, mucha libertad al frente de ataque, todas esas cosas las prioriza y, obviamente, que a veces cuesta llevarla a cabo, no es tan fácil, pero lo que te digo, yo creo que con la calidad de jugadores que hay, con el trabajo que se hace día a día, yo creo que se va a encontrar esa dinámica por lo menos rápido, que siempre, para mí o mi manera de verlo, es que cuanto más rápido va a dar ese funcionamiento y ya lo pongas a andar, obviamente que después los resultados van apareciendo. ¿Quién fue el primero que te contactó? ¿Con quién fue el primero que hablaste? ¿Y por cuánto tiempo en definitiva es tu contrato y si tiene alguna cláusula de salida o no? ¿Cómo es? No, cláusula no tengo, bueno, arreglé por un año y medio, el primero que me llamó fue Pablo, que me llamó para ver mi situación, cómo era, que estaban interesados en mí, bueno, yo le comuniqué un poco que no tenía cláusula de salir un defensor, pero que obviamente yo podía hacer el esfuerzo de poder ir a hablar con el club para que me dejaran salir, y bueno, ahí seguí hablando un poco con Pablo hasta que lo deleó con el presidente y el presidente y mis representantes se pusieron en contacto para encaminar la negociación. Kevin, el otro día publicábamos en el Twitter de Fútbol de Peñarol un video de tu llegada a tu casa cuando se anuncia que ibas a jugar en Peñarol, que realmente fue muy emotivo y tuvo muchísima repercusión. ¿Qué sentiste en ese momento cuando llegaste a tu casa y viste esa recepción? No, la verdad que primero que nada emoción, porque obviamente que yo no me lo esperaba, mi papá la verdad es enfermo, pero enfermo es un hincha que ya viste sobrepasa un poco. Yo iba viajando hacia Flores y venía escuchando, siempre lo contaba el otro día, venía escuchando la radio poniendo música en mi teléfono y tengo el Spotify conectado con mi familia y de repente venía escuchando y aparece el himno de Peñarol de la nada, viste, y justo venía mi hermano que obviamente que sabía de la sorpresa que no me había dicho nada y me dice no, serán casualidades y a mí nunca se me cruzó por la cabeza hasta que bueno, pego la vuelta llegando ahí a casa y veo que estaban todos con una bandera y de recibimiento, obviamente que mi hijo con la camiseta de Peñarol y la verdad que fue muy emotivo y la verdad que loco la vida, mi viejo llorando, incluso el día que firmé creo que estuvo como dos horas mandándome llorando y bueno, la verdad que fue muy lindo y muy emotivo. Kevin, por otro lado, hoy empezó a entrenar Billy, ¿no? Ah, el colombiano, el ecuatoriano. Ayer se presentó en el estadio, estuvo con nosotros ahí, compartió un rato y fue a la tribuna y hoy ya arrancó los entrenamientos. ¿Pero ya arrancó pateando pelota por lo que vi alguna foto? Sí, no, en realidad no se hizo alguna parte ahí con pelota, más básico, algún circuito de parte y después ya se puso a correr con los trozos. Bien, te pregunto, cuando llegó Lozano se habló entre otras cosas que uno de los motivos que lo acercaban a Peñarola además de ser hincha era también un tema de reencontrarse un poco con su alegría interna por volver a jugar por algunas situaciones personales que tenía que lo estaban habiendo, haciéndose sentir un poco mal, un poco bajoneado. ¿Cómo lo has visto vos en estos días que estás entrenando con él? No, la verdad es que lo vi muy bien porque él cuando ya vino a entrenar la pretemporada en defensores quería irse al club, me había manifestado que quería salir, que no estaba a gusto y bueno, imagino que cuando se fue para allá hizo la pretemporada y empezó a jugar lo que me decía era el perder esa alegría que tenemos nosotros a jugar de fútbol que es, más allá de que es nuestra profesión, nuestro trabajo, el hecho de jugar, de divertirse, de hacerlo porque nos gusta, lo había perdido y bueno, obviamente que él decidió junto con su familia venir para acá, es gran hincha de Peñarol, quiere mucho al club, tenía unas ganas tremendas de venir y bueno, yo estaba en contacto con él cuando estaban las negociaciones, le decía, huevito, veníte para acá que nos va a ir bien, que vamos a empezar la clausura, que hagan lindos desafíos ahora, el año que viene las copas internacionales si Dios quiere y bueno, la verdad que lo veo feliz, lo veo como que le volvió el alma al cuerpo como se dice y que está contento y una gana bárbara de que arranque el campeonato y la verdad que eso es positivo porque siempre más allá del gran jugador que es el huevo, obviamente que uno también conociéndolo lo hizo al humano y si ya no estaba pasando bien, no estaba disfrutando de lo que estaba haciendo, está bueno que vuelva y que vuelva a disfrutar y más que nada Teñarol que es el club donde él siente y donde quería estar. Bueno, es una pregunta, uno mira, no deberías hacerla pero a mí me gusta hacer todas las preguntas ya que tengo la posibilidad. No es seguro, está la posibilidad, no se sabe finalmente si va a llegar o no va a llegar pero bueno, nadie puede desconocer lo que representa a Suárez como jugador de fútbol. ¿Es una motivación extra para enfrentar a Nacional si llega a tener a Suárez jugar un clásico contra, bueno, un futbolista que nadie, repito, puede desconocer lo que ha sido en su carrera deportiva? Sí, o sea, yo creo que el clásico ya de por sí mueve, ¿no? es igual de importante porque es un clásico. Claro. Lo que sí es verdad que, bueno, que Suárez es una estrella mundial y que obviamente es nuestro máximo goleador en las selecciones y que obviamente que le daría mucha jerarquía no solo a a este caso Nacional sino al fútbol uruguayo. Obviamente que sí habría como un cierto plus de 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 motivación contra un jugador de esta característica por su trayectoria, por todo lo que nos ha dado nosotros el uruguayo a nivel de selección, pero siempre viste que el clásico es el partido particular y que muchas veces uno se imagina tanto las semanas previas, pero creo que sí que no sé si al clásico en sí sino a nuestro fútbol le daría le daría un salto de calidad grande. Bueno, muy bien. Te agradezco mucho Kevin, te deseo lo mejor, va a estar bravo como vos mismo lo has dicho el tema de ver quiénes terminan siendo los once aunque el campeonato es largo y allí habrá que encontrar el camino y espero más allá de que yo sigo muy crítico con el entrenador quiero que encuentre el equipo que peor gane que golee que tengamos los tres puntos más allá de todas las críticas u opiniones que yo personalmente pueda tener o discrepancias con el entrenador y por supuesto que a vos te deseo también lo mejor de lo mejor. Yo quiero ver al Kevin Mendes de juveniles Bueno, al que vimos al que vimos cuando transmitíamos en las acacias exactamente Qué lindas épocas que eran bárbaras y yo creo que pero bueno sí, ojalá que así sea ojalá que todos nosotros los que llegamos podamos apuntar nuestro grano de arena que podamos hacer un plan clausura por lo menos de nuestra parte que es cuando podemos iniciar a jugar y que si Dios quiere podamos festejar a fin de año Un abrazo grande Gracias a Kevin Mendes también a Diego Pérez que fue quien gestionó la nota así que muchísimas gracias Vamos a hacer una pausa y después hablamos del tema de Lombardo Sí, qué tiene Muy buenas noticias ¿De qué? Con los ex Peñaroles por el mundo ¿Qué pasó? Un gol de Canario Martínez hoy en el Sassuolo Alvaro Martínez Me parece que lo vas a arrancar por otro lado Sí Empiezo de abajo Ah, el de Facundo Otro gol de Facundo Torres o el ASO Al Arsenal Al Arsenal a pesar de que perdieron 3 a 1 y hace poco rato tres goles de Darwin Núñez al Leipzig de Alemania Bueno, empezó a hacer goles Darwin Cuarto, cuarto Acá me dice Santiago Cuarto Usted sabe que yo acabo Estaba leyendo me parece que llegó el cuarto Pero yo acabo de retuitear porque tenía esa duda oficialmente del Liverpool el video del Liverpool y muestra tres goles y dice hat-trick No habla de cuatro No Yo leí cuatro recién Sí, sí, yo también en varios lugares dicen cuatro Lo que pasa que, bueno A veces demora un poquito también Sí, pueden ser No importa Son muchos goles Y en 45 minutos Igual aclaro una cosa para que tenga una idea la importancia del hat-trick Yo recuerdo en el fútbol inglés porque en el fútbol inglés cuando vos haces tres goles te llevas la pelota Hubo un jugador que hizo cuatro y no se la dieron Porque es cuando haces tres Si haces cuatro no Parece joda Pero en serio Y porque tienen que romper otra pelota No, no sé No, es así Pidió la pelota y no se la dieron El otro día hubo uno que hizo tres y no se la dieron Aventangú Bueno, acá porque no es costumbre ¿Cómo no? Sí Acá también Bueno Yo no sé si se la dieron después en el vestuario La fue a pedir Y te voy a decir qué es lo que pasa acá Que tienen que tener el permiso del club local En este caso era guanda Por el costumbre de las pelotas Claro, estamos en el fútbol Pobre Pero en Inglaterra Tengo que buscar la historia en internet Pero recuerdo de un jugador que en vez de hacer tres hizo cuatro y no le dieron la pelota porque es cuando haces tres, dice Si haces cuatro marchás No, se la machetearon Y bueno No creo que en Inglaterra macheten justo una pelota Bueno Hacemos la pausa Vamos a escuchar un ratito de Lombardo Vamos a hablar del nueve o no nueve y del que llegó ¿No? De Rivero y algo más del partido de ayer y cuándo se puede llegar a jugar este partido este pico que queda que es de un tiempo y un par de minutos Hacemos la pausa y venimos Fútbol A lo Peñarol Sentimos como vos Compro oro y brillantes La mejor cotización por sus alhajas Pago contado Treinta años de trayectoria Julio Herrera Catorce ochenta y tres Entre Mercedes y Uruguay De trece a diecinueve horas Teléfono dos novecientos ocho cuarenta y cinco cero dos Para tu casa Para tu hogar Para tu empresa Todo Total Import Todo en placas de yeso Membranas asfálticas Poliflex Pisos flotantes europeos Cielos rasos Y puertas en BBC Total Import Especialistas En Steel Framing Juanico treinta y nueve veinte Info arroba Total Import Punto com punto UI Teléfono dos Quinientos seis Ochenta y ocho Cuarenta y cinco Si vos sos pesado Te mando Ramírez Venta y alquilar de auto elevadores Llama a Ramírez Ramírez Cada vez más alto Ramírez punto com punto UI Machado Neumáticos Machado Neumáticos El mejor precio en cubiertas Gran variedad de llantas Balanceo Suspensión Alineación Distribuidor de Neumáticos Cummo Seguinos en Facebook e Instagram Machado Neumáticos Marcelino Sosa Veintitrés cincuenta y nueve Joma Las mejores prendas para competir Extraligeras Tejidos elásticos Que se ajustan al cuerpo Y con un sistema capaz De controlar la humedad corporal No tenés más chance A tu cuadro Equipalo con Joma Y entrena tu libertad Repuesto Gas Es el uno En reparación de estufas Y cocinas a gas Trae la rota Y llévate la sana Dos novecientos Cero ocho Seis cinco Repuesto Gas Punto com Punto UI Solma Ahora en su nuevo local Y showroom De seiscientos metros cuadrados Vicenza veintinueve diecinueve Fabrica bandejas Molde para sándwiches Y gavillares Trabajos en acero inoxidable Ahora Con nueva modalidad de pago Aceptamos Visa y Mastercard Solma Dos quinientos trece Cincuenta y tres cuarenta y nueve Por repuestos originales Toyota y Suzuki Bodamar es tu lugar En Galicia y Jaguarón Está Bodamar Tu repuesto original Suzuki y Toyota Cero noventa y uno Seiscientos cuarenta y cuatro Ochocientos cincuenta y cuatro Bodamar repuesto En el granero Tenés todo lo necesario Para una dieta saludable Con muchas proteínas Que mejoran tu rendimiento Y salud Valle Yordoñez Treinta y dos veinticuatro Y también en la UAM Local sesenta y dos De la nave polivalente Teléfono veinticinco cero siete Treinta y seis noventa y seis Somos Arte Aluminio La empresa para su obra Arte Aluminio Somos la empresa líder En aberturas de aluminio del Uruguay Fabricamos mampara Claraboyas Y aberturas de todo tipo Siempre la mejor calidad Para la tranquilidad de usted Arte Aluminio Ramón Márquez Treinta y uno cuarenta Teléfono dos Doscientos nueve Noventa y seis Veinte En seguridad industrial Primero Primo Sur Guantes Cascos Ropa Lentes y calzado Primo Sur Montevideo Y Paisandú Dos Doscientos uno Cincuenta y tres dieciséis Primosur Punto com Punto Ui La casa del tornillo La más amplia variedad Y el mejor precio En tornillos Bulones Herramientas Y anclajes Todas las soluciones Para la industria Y la construcción Desde mil novecientos cincuenta y ocho Pedidos Veintinueve cero dos Treinta y cinco quince Veintinueve cero dos Treinta y cinco quince O por WhatsApp Al cero noventa y cinco Ochenta y ocho Cincuenta y uno Treinta y tres Cero noventa y cinco Ochenta y ocho Cincuenta y uno Treinta y tres La nueva barcelonesa Confitería Roticería El mejor servicio De catering Para fiestas Cumpleaños Y reuniones empresariales La nueva barcelonesa Ejido Y colonia Teléfono dos Novecientos uno Veintiséis Setenta y dos Seguimos con más Juntos europeos Bujiano Cinco y media Reunión ¿Usted qué cree que pasa? ¿Que se habilita que se juegue el martes de noche? ¿Qué cree que pasa? ¿Tiene varita mágica ahí? No No, yo tampoco Bueno No, no, no Pero voy a explicar por qué En otros momentos uno se anima a decir que puede pasar A ver, a ver, yo creo que no se debería, pero no se debería, no dejo de pensar en la guerra política que hay adentro, entonces, embretar la mesa a algunos equipos le va a encantar Bueno Entonces yo no sé qué, la verdad, no sé qué puede pasar Lo que sí me queda corto, me queda claro Que hoy van a proponer este tema de cambiar la cuarta por la sexta Ahora Va a tener que tener una variante Y va a ser necesario cambiar la cuarta por la sexta Ahí va, por eso es que tiene que tener una variante Porque cuando te vas a enterar Cuando alguno de los que tiene que dejar puntos Haga un punto el fin de semana Pero no hoy Exacto Bueno, Defensor le está ganando a River 1-0 por el intermedio Vamos a escuchar a Lombardo Una parte de la nota que le hizo Orwee hoy y de mañana Acá está Bueno En 90 años del Estadio Centenario nunca hubo un generador Y yo recuerdo uno o dos apagones en lo que va de mi vida O sea, era muy raro Un fenómeno muy extraño Hace dos años Nosotros justamente para tomar precauciones En un partido de la selección Creo que era contra el Chile Exigimos la presencia de La instalación de De equipos generadores Y de ahí en adelante Todos los partidos internacionales Exigimos que el organizador del espectáculo Que puede ser los clubes Alquile generadores para dar seguridad De que no pase lo que pasó al norte Pero en los partidos Del fútbol local No es que los partidos del fútbol local Son todos deficitarios Alquilar los Los generadores Cuentan entre 3 y 4 mil dólares Por lo tanto En los partidos internacionales A los clubes que juegan La Libertadores La Sudamericana Ahora mismo a la selección Entonces exigimos El equipo generador Inclusive a los organizadores De los espectáculos musicales También Pero en el caso del fútbol local No les hemos exigido Y bueno Paso de esto Y por tanto No les planteamos a Peñarol Que alquilar a un generador Que era un costo adicional Y el fútbol local no da Nosotros Eso que falta para la cobertura Nosotros lo hemos encarado De una forma tal De decir Bueno Vamos a comprar nosotros Un casco Un generador Y si lo vamos a alquilar Va a ser parte del arrendamiento O sea Lo vamos a alquilar Pero no A ese costo Al costo de alquilarlo afuera Vamos a Agregar una cantidad Muy razonable Para el uso de los generadores ¿Y cuánto puede demorar El hecho de que el Estadio Centenario Tenga su generador propio? Bueno Va a depender De un poco de esta obra Que se haga Y nosotros Ya Hemos hablado con la AUF La AUF Nos dice Que está dispuesto A compartir el costo De esto Vamos a hacer un llamado Al precio Y un llamado al precio No solo local Sino internacional Porque a veces Se puede comprar En el exterior Y entrar Con exoneraciones Inpositivas O sea que Vamos a hacer un concurso De precios Y cuando eso esté Para que esté instalada La red Para que esté en un solo lado La Olímpica Ajá Y cuando Cuando sea el concurso De precios Tendremos el generador Finalmente ¿Y de qué inversión Estaríamos hablando Por lo menos Aproximadamente Que podría costar Un generador Para el Estadio Centenario? Y decenas De miles de dólares Yo no quiero decir Si va a haber Un concurso de precios Yo no quiero dar Ninguna referencia Porque se supone Que los gerentes Van a ofrecer Su precio Claro Pero son varias Decenas de miles de dólares Creo Ahora A partir de esta experiencia Ricardo Los próximos partidos Que se jueguen De noche En el Estadio Centenario ¿Se le va A pasar a los clubes El costo Del generador En forma obligatoria? No Nosotros lo hemos hecho A nivel internacional Con la selección Con las libertadoras Con la Copa Sudamericana Eso Hemos hecho la exigencia Porque en esos casos Hay Recarbaciones fuertes O O Dinero Que se puede Abrotar Esto En estos partidos Locales Inclusive Aún jugando Peñador Son partidos De ficticia ¿Qué pasa por ejemplo Si el pico Se dice Que se podría jugar El próximo martes Se vuelve a jugar De noche En el Estadio ¿Va a haber generador O no? Y bueno Va a depender De Peñador Que es el organizador Bueno Acá clarito Si el partido se juega Y Peñador quiere poner Generador o no Yo no No insistiría En jugar de noche Son cuatro Cuatro mil dólares Sale el alquiler Claro Porque Van a jugar Si se juega Se va a jugar de noche El martes de noche Bueno juegan a las cuatro de la tarde Van a jugar de noche Porque hay un montón de entradas Que de lo contrario Seguramente no pudieran ir Y está el tema de la televisión Y además está el tema De la televisión Bueno Eso seguro Tampoco la pavada Hubo tres apagones En cien años No es que Te pasa todos los días No pero yo le repito Si vos no tenés plata Perfecto No traigas un generador No bueno Por eso yo entiendo Lo que dijiste Ahora No vas a salir corriendo A comprar unos generadores Pero si te traen Cinco millones de dólares Te entran Para hacer una obra Y yo creo que Ya es como Le pongo todo Al estadio Y me parece Que era lógico Que tuviera Que haber un generador Me parece Esencial Porque lamentablemente Yo pensé que había Bueno no había Y está lo que disorbe Que como no está Esa interconexión Entre la olímpica Y la América Hay que hacer Una obra De ingeniería Para que en definitiva Un generador solo Alimente todo el estadio Y no tengas que poner Dos generadores Bueno Dejemos el tema Del generador por acá Hacemos la pausa Y hablamos sobre el final De Peñarola Si la gente queda contenta Y hablamos de Bueno acá dicen Lucas Barrios Que podría ser No sé si está libre No está libre Cabe recordar también Que Lombardo Habla claramente Que lo que pasó En la Amsterdam Con el tema Del robo De las canillas Él no lo adjudica A la hinchada De Peñarol Sino a delincuentes Infiltrados Como pasa siempre En las barras bravas Que fue totalmente Premeditado El hecho Que iban a robar Haya apagón No pero digo Porque lo hablamos Al principio Que no es el estereotipo De la violencia Que hacen Las barras Cuando van Que rompen todo a su paso Acá efectivamente Se fue a robar Unas canillas Que son muy caras Y con herramientas Apropiadas Como entraron Con las herramientas Donde estaban Las herramientas Como lo hicieron Bueno Esto es un tema Para la seguridad Porque las herramientas Generalmente son metálicas Y bueno Supongo que De alguna manera Pero hoy Por hoy yo no vi ¿No hay cacheo? ¿No hay nada? Yo no vi Que hay nada O sea que hay cacheo Cuando hay un lío Y entonces aparece Y después no hay Yo esta vez No vi nada Por lo menos Muy bien Vamos a la pausa Y venimos con más Fútbol a lo Peñarol Sentimos como vos Solma Ahora en su nuevo local Y showroom De 600 metros cuadrados Vicenza 2919 Fabrica bandejas Moldes para sándwiches Y gavillares Trabajos en acero inoxidable Ahora Con nueva modalidad De pago Aceptamos Visa y Mastercard Solma 12-513-5349 La Nueva Barcelonesa Confitería Roticería El mejor servicio De catering Para fiestas Cumpleaños Y reuniones empresariales La Nueva Barcelonesa Ejido y Colonia Teléfono 2 901-2672 En Leñera Carrasco La mejor leña Y con garantía Si no te gusta Te la cambiamos Envíos gratis Rápidos Y siempre en horario Pedidos al 2-605-9146 Leñera Carrasco Punto com Punto Ui Viajar es todo un tema Con Mi Dinero Internacional Olvídate de manejar cambio Y viaja tranquilo Mi Dinero Internacional Es una tarjeta prepaga De Mastercard Usala en cualquier parte del mundo CS Waterpumps Importación Venta y reparación De bombas de agua Somos especialistas En instalaciones contra incendio Yatay y San Martín 099-693-966 Tornería Fustes Fabricamos engranajes Reparamos reductores de velocidad de todo tipo Tornería en general Y lo hacemos bien Okuar 19-58 Teléfono 2 402-29-19 Seguimos con más fútbol Pero acá dicen Se podría haber organizado algo Para traer Para Cavani Bueno ya dijo Rulio Que habla con Cavani Y Cavani nunca manifestó Públicamente nada Cavani con Cáceres Exacto Por lo que dijo Rulio Uno de los que Recibió ofertas millonarias De Peñarol Fue Cavani Es que les dijo Que por la plata No había problema Que se hablaba Claro Igual Convengamos que Cualquiera de los dos Sobre todo Cavani Que es 9 Tampoco es el tema Porque seguramente Lo que le va a ofrecer El Peñarol Por más que sea un dineral Va a ser poco Va a ser poco Acá es si quieren venir Va a ser poco Frente a lo que le puede ofrecer Cualquier equipo De Argentina Brasil México Europa Yo creo que no va a ir por ahí Bueno ¿Qué tiene el nuevo? No repito Acá alguien tiró Tiene 38 años Está libre Lucas Barrio 37 37 Bueno no sé Yo la verdad ya no sé Quién es Ni quién va a ser No no es que no Hoy no hay una Pisa clara Porque se cayó Lo de Santander Como decía hoy Quique Y no hay una pista clara ¿Y puede venir Algún otro jugador Además de otro 9? Sí ¿Qué lateral izquierdo? Es el del que hablaban Es el más difícil Es el que estaba Más lejano De todos Empató River Veremos si vale o no vale Porque hay que esperar Hay un lateral izquierdo Que está libre Hace tiempo Sí Que si Se pudiera traer a Peñarol Cosa ¿Quién es? Decirlo Imposible No soluciona El tema del lateral Por la izquierda No soluciona El tema del 10 No soluciona El tema del puntero izquierdo Porque juega por todos lados ¿Quién es? Marcelo ¿El brasilero? Sí Hace tiempo que está libre Pero claro ¿Cuánto sale traerlo? Claro Marcelo es aquel Que se comió los goles Que jugaban en el París En Germén No, no Marcelo es el De Rulito Lateral Lateral Me confundí con un brasilero No, ese es Que jugaba en el París En Germén Algo de Luis ¿Cómo era? Sí Ah, está Perfecto Sergio Luis Sergio Luis Puede ser, sí Sí, sí Que se comió un baile de novela Bueno, dieron el gol Empató River 1 a 1 Con Defensor Sporting Y perdoname una cosa Yo ya sé que hablamos de esto Pero A ver Valentín Rodríguez Que vos me explicaste Que se volvió a lesionar Y que no lo quieran apurar Ya está corrida No tiene fecha No tiene fecha Sí, tiene Ayer lo dije en la previa Ah, perdón No te escuché Sí, sí, sí A qué hora Mirá, calculan A qué hora dijiste No, ¿cuándo estaría para volver a jugar? No, no Estaría para jugar Según dicen en Peñarol En 10-15 días O sea que puede jugar la segunda fecha Ponele que sea un poco más Este Porque Peñarol Algo que no van a hacer Es apurarlo No, pero ¿Es el lateral izquierdo titular? ¿O es el volante izquierdo titular? A ver Ya no Porque si está Lozano Está Kevin Recién hablamos con Kevin Mendes Está Rossi No vas a poner a otro volante externo Por ahí Tendría que ser el lateral titular Vamos a hacer las cosas lógicas Dale Está Jairo ¿Viene de una lesión larga? Sí De una lesión difícil Sí ¿A vos te parece que va a ser titular Que va a tener muchos minutos? No Va a ir teniendo minutitos No, está bien O sea, titular Olvidar A futuro Ay, no sé A vos te parece Después depende Si traen un lateral izquierdo ¿Ese va a arrancar jugando en la primera fecha O va a arrancar Ramón? Y no lo sé Primero que tiene que venir Segundo Hoy Para el técnico El titular es Ramón Y está Jairo también Está Jairo Y está Bonifazi Que creo que Bonifazi Yo no recuerdo Pero creo que Bonifazi Termina en agosto Creo Es mucho más corto Que el resto Y hasta ahora Cepelini se está quedando ¿O te parece que al final se va? Esta semana Va a haber reunión Para mí está más afuera que adentro Pero Hay que esperar la negociación Pero además Yo voy a Cepelini Igual que Volpi Para mí Volpi ya está afuera Que ayer también Fue participativo A ver Yo no desconozco la movilidad de Peñalol ayer Que tuvo remate a media distancia Se le pegó mucho más de afuera que en otros partidos Se buscó El problema fue la puntería Claro Erró un par de goles Ventancur increíble Y una pegó en el palo de la Quintana Exacto De todas maneras Yo insisto Con que me parece que La Quintana debería jugar Por la raya Porque si no Se sobreponen todos A ver Si lo que vamos a hacer Es armar el equipo Para el sábado Yo estoy de acuerdo contigo Si lo que estamos hablando Es de acá para adelante Yo sostengo que Quisiera ver a Billy Antes del debut Pero como no hay chance Pero todos juegan por la izquierda Más no Billy juega por la izquierda Kevin juega por la izquierda Y Los Anos juega por la izquierda Kevin Kevin juega por la izquierda No acabas de decir Si pero Su posición es más la de 10 Pero también es la de Lozano Si pero Lozano A Lozano Yo te repito Lo he visto jugar mucho por afuera ¿Te acordás el partido en Escocia? De la selección Bueno Ese día Voló Si querés te miento Ese día Voló jugando por derecha ¿Quién? Lozano Y otro partido Lo he visto jugar muy bien por izquierda Lo que pasa es que Como tiene Como decía Kevin Tiene tan buen remate Que Muchas veces juega por el medio O sea Vos lo podés dejar suelto Pero a mí me da la sensación De que va a ir más por afuera Que puede tener esos cambios Porque esto no es un futbolito Y me da la sensación Que Viendo como mejor se adapte El conjunto del equipo Ahí vas a empezar a encontrar Los puestos de los jugadores Billy Va a jugar por afuera No le pongas duda Lucas Barrios Lucas Barrios Jugará por derecha Lozano Alternó En patronato Hasta los Mediados de junio Ingresando algunos minutos Después ya Los últimos partidos Estuvo en el banco De suplentes Sin ingresar David Luis Era el jugador Que hablábamos Muchachos Pero por qué no van Por Guanchope Dice Juega parado No es jugador libre Claro Ahora tiene que ser libre La condición es que sea libre Mirá Yo con el tema De Lucas Barrios A ver Capaz que Santi Me puede ayudar un poco Que mira más fútbol internacional Pero Lucas Barrios Es más De choque De nueve de área No es ese el nueve de área Que hoy hace Es rápido Por acá fino Pero digo Vamos Más o menos Pero digo Vamos a hacer una cosa Hablar claro Digo Juega algunos minutos En patronato No pero es que Digo no quiero Desmerecer a patronato No yo tampoco Pero Rivero Pará pero un poquito No es el nueve extranjero Pero Rivero No está bien Pero Rivero tampoco es el nueve Que va a ser el titular No Rivero sabés que es Habían dos Rivero es el nueve Que hace lo de Beatriz Lo que creían que era lo de Beatriz Exactamente El nueve de choque Para ir por arriba Ese es Rivero Que hace el juego sucio Ahí va Eso no quiere decir Que sea titular Bueno Es el que Te puede cambiar un partido Ahora Pero el otro Tiene que ser el consagrado Ahí va Bueno Sí Y Luca Barrio Fue consagrado Pero ya hace unos cuantos años Hace muchos años Bueno acá dice No me gusta one chop Las prefiero con dos chops Dice por acá Otro dice Se robaron las canillas Para hacer una estatua Para hacer una estatua A Nahuel Pan Dicen por acá Bueno Hay que poner un poco de humor Que no lo tiene Desde el punto de vista Que es una barbaridad Que se violente todo Lo más lamentable Es que Peñarol va a tener que pagar Claro Este es uno Ah Yo creí que el color del pelo Color de piel A ver Pelo negro y pelo rubio Como es que le dicen A ver Uno era negro Y otro era rubio A mí no me vengan con el afro Bueno Otro partido Cero a cero Ayer un desastre Hacemos un gol de casualidad Falta medio tiempo Falta un tiempo Yo lo que creo Que jugamos mejor que Renditas Que fue muy poca cosa El hard trade de Bentancun Es para el segundo tiempo Claro Claro Estaba esperando Que Peñarol estuvo cerca Pero no lo hizo Y lo que valen Son los goles que hace Y la jugada esta Que para nosotros Evidentemente Influye Porque si hubieran cobrado penal Cuando antes cobraron Opsay Capaz que Seguramente Le iba a pegarse Pellini Era gol de Peñarol Casi seguro Pero bueno No fue ni penal Son todos casi Claro Son casi Claro Bueno yo te repito Lo que te dije hace un rato Que pasó medio a la carrera Dale Volpi va a rescindir Después del internet Ah se va Volpi Me parece Ayer no estuvo en el banco Bueno pero eso es una decisión Del entrenador O está lastimado O tiene un problema estomacal No no Volpi ayer no tenía ningún problema Si no recuerdo mal Fue una decisión A ver De los jugadores Que no estuvieron ayer Viatri y Gargano ¿Gargano tiene chance De jugar el sábado O te parece que no? Y es una virosi La que tiene Está muy arriba Un partido de lucha El sábado hay fútbol No sabemos que partido Si 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 El sábado si No porque se puede correr Y hacerse jugar el pico El sábado Por eso pregunto Pero el sábado Debería jugar Peñarol En el Saroldi ¿Y qué hace con el resto de la fecha? ¿La corres toda? No sé Preguntale a la mesa No 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 Para mí el sábado Peñarol juega en el campeón Del siglo Yo estoy A ver ¿Cómo? ¿El sábado juega en el Saroldi? No perdón en el Saroldi A las 3 de la tarde Yo creo lo mismo que Orwe Que se va a jugar El sábado La séptima fecha Sí Y que es lo lógico De ahí A que lo voten Dentro de un rato No me arriesgo tanto Pero Para mi gusto Si tienen que correr la fecha Es un lío bárbaro Bueno Lo que pasa Lo que pasa Que en general No pero Ahí entra lo del clásico El clásico en ese caso No cambia En la asociación uruguaya de fútbol Nunca prima el sentido común Prima en otras cosas No no O casi nunca Si querés Para ir cerrando el programa Porque estamos en la hora Es bravo Bueno Bueno Nos tenemos que ir ¿No? Ya estamos en la hora Sí señor Así que bueno Volveremos mañana A las 4 de la tarde Con más Me olvidé Gol de Canovia y Teranz También Pase de Teranz Y golazo de Teranz Sí sí Bueno Muy bien Nos vamos Volvemos mañana a las 4 Riva el Mancha Gracias Chau chau Fútbol A lo Peñarol